Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirve la gana Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Las noches de baile bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me díselo Oh, estás mojado, ya no te quiero Vos ya sos una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Tengo un cojete en un pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Y la otra noche te veré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás matado, ya no te quiero No, 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 no No, 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 no Nos hagamos lo boludo con eso A ver, cojo Ay, te esperé bajo la lluvia varias horas Ay, mil horas Gracias, pan Gracias, mex Gracias, todo, todo el mundo que vino hoy Hoy soy El cantor El que tiene el micrófono Hoy me tocó Gracias por estar, por ser, por combinar La siesta y la fiesta Ay, papá La otra loba, pero la va, pero la va, pero la va, pero la va La otra lobe, no hay ni balú, no hay lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Que estás mojado Ya no te quiero Muy buenas noches Muchas gracias por dejarme ser parte de esta noche espectacular, FAA Nos vemos Julián Tartu